Se presentaron ante el Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad, los propietarios de una finca ubicada en la vía férrea de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Denunciaron la situación que viven ante los constantes robos en la zona. Entonces cuando yo voy a la finca, voy a entrar y voy a salir de la casa, que voy a entrar y veo dos puestas abiertas de la Seica. Le pregunto a mí, ¿y esta puesta abierta? ¿Usted que la vio? Y me dice, no, no sé si fui yo. Entonces, cuando hago así, digo, pues esta puesta tan abierta, voy a salir para entrar a la finca. Cuando voy a entrar a la finca, que hago así, hay uno tendido allá, a boca abajo, entre el chaco y el agua. Digo yo, viste, aquí hay un muerto, aquí hay un muerto. Aquí hay un muerto. A boca abajo, aquí hay un muerto. Cuando yo dije un muerto, salió huyendo. Digo, no, son dos ladrones, son dos ladrones. Van huyendo para acá, huyendo, 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 huyendo. Y cuando nos caímos atrás, el grupo de gente se agarró uno para allá y nos soltaron. Y le quitó un pie de cabra y caigaban. Me iban a saltar a mí, me iban a llevar todo lo que tengo, todo lo que yo tengo allí, en la finca. Está ubicada en los rumos abajo, en los rumos abajo, vía férrea. Advierten que en numerosas ocasiones han sido víctimas de robo, por lo que hacen un llamado a la institución del orden a prestar atención a la situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.